abro un apartado especial que se va a llamar perlas va a estar compuesto de vídeos cortitos o muy cortitos que quiere decir porque van a tener entre dos minutos y pico y 5 sé que estáis acostumbrados a conferencias largas evidentemente voy a seguir dando conferencias y haciendo talleres pero como no sólo confío en vuestra inteligencia sino que mi forma de trabajar y de vivir siempre es daros vuestro poder y empujaros para que reflexionéis y encontréis vuestro camino y vuestras respuestas voy a tratar algunos temas que son recurrentes que me habéis pedido dando pistas para que vosotros sigáis vuestro propio camino entonces no me extenderé evidentemente todos los temas que voy a tratar tienen distintos niveles de profundidad y podría estar hablando ahora de ellos pero lo interesante no es lo que yo digo sino lo que tú descubres espero que os guste este nuevo espacio